El Evangelio de San Marcos Del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. La Iglesia hace hoy conmemoración de la fiesta de San Marcos. Él es uno de los cuatro evangelistas, cuyo testimonio es, como el de los otros evangelistas, ampliamente válido, pero que tiene como unas características especiales. En primer lugar, es el Evangelio base de los sinópticos, el más corto de los cuatro evangelios. Tú perfectamente, y te invito a ellos, puedes sacar un buen rato en tu vida, y en dos horas que leas el Evangelio de Marcos, lo logras desde la primera línea hasta lo último, sin correr, sino meditándolo y llevando adelante. Y tendrás así una visión de conjunto sobre Jesús, su vida, sus obras, sus enseñanzas. También él estuvo caminando con San Pedro, y estuvo también con San Pablo. O sea que estuvo viviendo de fuentes profundas, de fuentes reales y verdaderas. Estuvo con uno de aquellos que dice, es que no podemos callar lo que hemos visto y oído con Jesús. Y estuvo con Pablo, que tenía su corazón ardiente como volcán, convencido de que Jesucristo es el amor de la vida, de que Jesucristo es la fuente fundamental de la existencia, y que con él todo lo tenemos, todo lo podemos. Y por lo tanto, termina invitando, no solamente a estar con Jesús, sino a ir y darlo a conocer, a expandirnos por el universo para darlo a conocer. Porque mira tú, así como unas manos de jardinero pueden arreglar un bello jardín y pueden hacer algo hermoso, algo hasta artístico, así con el Evangelio. Nosotros donde estemos, podemos crear cosas bellas en los corazones, llevando alegría, llevando paz, quitando las infidelidades, quitando los horrores del odio, quitando las venganzas, quitando todo aquello, podemos embellecer lo que fuera más trivial. Señor, gracias por darnos hoy el ejemplo de San Marcos, que como nosotros dio a conocer tu nombre, que como nosotros fue invitado a ser discípulo evangelizador, misionero en la vida, que nosotros seamos, Señor, como Marcos, tus discípulos, tus misioneros, que hagamos más hermosa la creación. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.